Vimos antes de esta serie una donde aprendimos pues cómo resolver muchos de los conflictos, cómo pelear menos, cómo digamos llevar la fiesta en paz, pero siempre advirtiendo que no solamente se trataba de decir ya no peleamos verdad sino ahora pasar a la siguiente etapa que es cómo puedo comenzar a disfrutar del matrimonio y creo que esto lo explicamos con algo que vemos en el pueblo de Israel, quiero hacer una alegoría, una ilustración, yo muchas veces les he dicho que la vida cristiana no es solamente decir ya salí de Egipto que representa la esclavitud del pecado sino que ahora sigue la toma de Canaan, entonces hay cristianos que dicen ya soy salvo creo en Jesús tengo vida eterna y así el pueblo de Israel salió de Egipto pero la primera generación no entró a la tierra de Canaan, entonces no solamente se trata de decir ya soy salvo sino ahora viene ver el poder de Dios y conquistar las promesas de Dios en mi vida cristiana y hay muchos cristianos que viven lo que yo he llamado un cristianismo de desierto, están dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en el desierto nada más pero no logran vivir en su vida las promesas de Dios y creo que algo similar sucede a veces en el matrimonio no hay algunos que ya están tan desgastados que se conforman con llevar la fiesta en paz ya hicieron como un tratado de paz sin silencio sin ninguna firma simplemente con el acuerdo común de ignorarse dirigirse a la palabra para cosas indispensables temas de logística temas de educación de los hijos compras de las casas de la casa de las cosas de la casa de los pagos de las cuentas pero no están disfrutando de la relación entonces en esta serie hemos aprendido algunas bases bíblicas prácticas de cómo poder dar esa siguiente ese brinco a la siguiente etapa no sólo dejar de discutir sino también comenzar a disfrutar y parte de lo que uno disfrute en el matrimonio y la biblia dice que tenemos que disfrutar es y es el tema de esta noche la intimidad matrimonial digan conmigo yuyuy ay 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 repito para aquellos que se van integrando no es un tema para personas que no están casadas a menos que te vas a casar mañana o esta misma noche verdad este yo yo lo advierto y sobre advertencia no hay engaño porque no vamos a ser vulgares por supuesto pero si les voy adelantando no voy a callar nada de lo que la biblia hable clara y explícitamente y hay pasajes en la biblia más claros y más explícitos que lo que te podrías imaginar les advierto desde ahorita algunos o algunas se van a espantar como el pastor está diciendo estas cosas en la iglesia van a sacar su pescado y se van a presionar verdad pero antes de entrar de lleno y lo voy a dividir en dos partes algún día hace muchos años en una cena de matrimonios compartimos algo algún día hace muchos años vimos una serie entera que por ahí está disponible entonces aclaro no voy a ser exhaustivo no voy a repetir la serie estoy consciente que ya la vimos solamente quiero en un par de mensajes ver lo más esencial que la biblia enseña porque es parte de lo que nosotros como matrimonio tenemos que disfrutar es parte de lo que nos une como pareja y el gran problema es que hoy en la iglesia poco es muy poco frecuente escuchar mensajes donde donde se habla al respecto yo veo por ejemplo en la librería donde voy a seleccionar los títulos y vemos que hay material para hombres mujeres niños jóvenes matrimonios que hay hay estantes enteros de libros enfocados en todo tipo de hará para el matrimonio y hay dos o tres títulos a lo mucho dedicados a hablar acerca de la intimidad matrimonial uno de ellos muy común vuestro lugar perdón y que les recomiendo mucho además hay la versión de bolsillo música entre las sábanas o música bajo las sábanas del doctor liman que además es muy práctico y muy chistoso verdad y es ese y por ahí hay otro de gary chapman también y este es del acto matrimonial que tiene muchos años pero fuera de esos tres la verdad es que casi no los hay y los pocos que llegas a encontrar te das cuenta que el autor escribió con temor porque hay cosas que él sabe que la biblia dice pero que prefiere mejor omitirlas justamente por miedo a que el cristiano ortodoxo aleluya verdad tradicionalista que lleva los siglos de los siglos sin escuchar esto en iglesia pues no se vaya a espantar el gran problema de esto queridos hermanos es que cuando nosotros nos callamos quién es la voz que nos está enseñando que es lo que la biblia dice acerca de la intimidad matrimonial si no lo aprendemos con la palabra de dios si no lo aprendemos bajo la dirección del espíritu santo si no lo aprendemos como familia sin tabús verdad hablando en confianza sin ser vulgares pero tampoco callando y si siendo explícitos porque la biblia lo es quién nos va a enseñar el gran problema es que si la iglesia calla el mundo no calla entonces nosotros y las siguientes generaciones estamos aprendiendo de lo que vemos allá afuera en el mundo y es el mundo el que nos está educando y son las películas de hollywood y es desafortunadamente la industria de la pornografía la que viene a traer conceptos totalmente distorsionados y viene de repente a hacernos ideas irreales entonces la gente al no tener información clara de lo que la biblia dice de forma tan clara termina yéndose a extremos algunos y eso lo vimos en la serie de la intimidad matrimonial en dos mensajes verdad el extremo de la perversión y otros al extremo de la reprensión al extremo de querer a veces hasta involucrar a terceros en el matrimonio pero algunos al extremo pues de de llegar a pensar casi casi que la intimidad matrimonial fue únicamente creada por dios para concebir hay personas en iglesias muy tradicionales muy legalistas que enseñan que el acto matrimonial la relación sexual es únicamente para procrear y por eso tienen como 236 hijos verdad porque dicen pues bueno o tengo hijos o no puedo disfrutar de esto que dios creó para el matrimonio cuál es el resultado que no tenemos una intimidad matrimonial conforme a la voluntad de dios o en el por de los casos pues simplemente no tenemos una intimidad matrimonial verdad hay parejas que únicamente tienen la oportunidad de disfrutar esto que dios creó para el matrimonio en sus aniversarios en sus cumpleaños noches de avivamiento verdad y dos tres fechas por ahí no me decía una una pareja que ellos estaban como la coca-cola en la intimidad yo porque mi hermano primero todo era normal lleno de dulce verdad y alegría de repente light y ahora cero ya nada de nada de nada de nada y nos da risa pero un secreto a voces es que en muchas de las pláticas que tenemos en consejería este es un tema importante verdad esposas que se sienten utilizadas o esposos que se sienten rechazados generalmente digo generalmente porque hay excepciones a la regla pero por nuestra composición química y hormonal el hombre suele ser más dado a buscar esta intimidad y la mujer a lo mejor cuando empezaba la relación cuando eran novios también era medio cusca verdad pero de repente pues llega a suceder me han contado que en iglesias en tailandia como la ven hermanas porque yo sé que eso no pasa verdad pero que de repente ya se casan y como lo hemos visto en la serie no en la mujer pues que es más del seno del hogar y el cariño pues ella piensa pues que a lo mejor nada más necesitan estar abrazados y que y empieza poco a poco sin darse cuenta rechazarlo alejarlo a veces se saturan tanto de ocupaciones la venida de los hijos al hogar ni se diga verdad los absorbe tanto que de repente entre broma y broma es una realidad que algunos solamente en aniversarios cumpleaños y noches de amiento no sea de repente cuando cae el fuego y no el del cielo disfrutan y esto comienza a afectar a la pareja entonces vamos hoy nosotros a ver la primera de dos partes hoy la próxima semana quizá nos alarguemos a tres y es importante que esto lo sigamos nosotros pues platicando en casa que sigamos meditando en todo esto porque es fundamental lo iremos viendo para disfrutar del matrimonio y para fortalecer el matrimonio no es mera recreación sino que esa recreación tiene un propósito y quiero primero que nosotros veamos proverbios capítulo 5 versículo 18 porque cuando le preguntas a un matrimonio que sabes acerca de la intimidad que dice la biblia pues se van al génesis cuando dios manda adán y eva que fructificarán que se multiplicarán y que llenarán la tierra o sea su chamba era bien divertida verdad llenar el mundo de hijos les dijo y llenar la tierra y sojuzgarla entonces de ahí mucha gente piensa que la intimidad matrimonial es únicamente para tener hijos y hay personas que a veces no se animan a hablar ciertos temas que tienen pena que no los platican y dices bueno y a quien le pido consejo de esto y si lo digo públicamente y si se espantan y si se enoja y si me crucifica verdad porque de repente comenzamos nosotros a hacernos ideas tan raras como te decía o estamos en el extremo de la perversión o totalmente reprimidos pensando que ciertas cosas que son de dios pensando que son del diablo cuando no lo son entonces vamos a ir viendo proverbios capítulo 5 versículo 18 dice y es un pasaje que se subtitula amonestación contra la impureza y dice proverbios 5 versículo 18 empezamos a ver desde antes si desde antes vamos a ver desde el versículo 15 dice bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo no falta el que no entendido y dice yo no tengo cisterna tengo tinaco pastor vamos a seguir leyendo se derramarán tus fuentes por las calles dice la biblia se derramarán tus fuentes por las calles estamos en proveerio 5 versículo 16 y tus corrientes de aguas por las plazas sean para ti solo y no para los extraños contigo sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud dice como sierva y graciosa gacela sus caricias de que dice la biblia o sea ese contacto físico tiene también según la biblia el propósito de traer satisfacción alguien podría pensar qué tal que es nada más al piojito al que se refiere y no está hablando de la intimidad nada más un masajito vamos a seguir leyendo dice y en su amor recréate siempre como sabemos que está hablando de la intimidad porque el pasaje es una amonestación contra la impureza pues todo el contexto claramente habla del contacto íntimo entre dos personas y en ese contexto es donde dice porque vas a derramar tus aguas en otras calles que sea bendito tu manantial y te alegres con la mujer de tu juventud que sus caricias sean las que te satisfagan en su amor recréate siempre y no está hablando de un amor de amigos como el que hemos hablado anteriormente el amor fileos no está hablando de un amor sacrificial como el amor agape que hemos hablado anteriormente querida familia les presento otro tipo de amor que se refiere a este amor pasional que vivimos nosotros en la intimidad hemos visto que como matrimonio debemos de ser matrimonio pero que no podemos dejar de ser amigos que seguimos siendo novios y ahora quiero anunciarte cuando nos casamos también nos convertimos en amantes digo el sentido figurado no en el sentido que se entiende en México que es alguien más que no es tu esposo o tu esposa sino que somos nuestros amantes compañeros de intimidad dice y por qué versículo 20 hijo mío andará ciego con la mujer extraña y abrazarás el que el seno del extraño entonces las caricias hablan de un en el contexto de una intimidad hablan de un contacto íntimo dice porque los caminos del hombre están ante los ojos de jehová y ante pero están delante los ojos y va y él concederá todas sus veredas entonces vemos aquí algo bien importante y es que la intimidad matrimonial según este pasaje y muchos que veremos fue creada por dios no sólo para procreación sino también para recreación para satisfacción y algunos pueden decir porque te digo es un tema tabú pastor suena muy carnal esto no suene espiritual ahorita te voy a decir porque esto si es espiritual el gran problema es que queremos espiritualizarlo todo el simple hecho que la biblia ya diga algo lo convierte en algo espiritual porque es una verdad contenida en la palabra de dios nuestro gran problema es que nosotros como te lo he dicho a veces en domingos queremos espiritualizar lo espiritual y eso ya no es espiritual eso ya es misticismo ya esto es otro rollo lo espiritual es espiritual en sí mismo cuando lo quieres espiritualizar que es lo que sucede quien ya se la sabe lo terminas desespiritualizando y les he puesto el ejemplo de la oración en domingo es cuando lo utilizado ahora quiero que lo veamos esto aplicado la intimidad el simple hecho de orar que es platicar con dios es un acto espiritual no hay que espiritualizar no lo tienes que adornar cambiando el tono de voz aleluya y para que suene más espiritual o el simple acto de comunicarte con dios ya es espiritual lo quieres espiritualizar y que sucede lo terminas desespiritualizando porque ya no es genuino ya no es natural ya es mecánico es fingido ya es una relación plástica no es real el simple hecho de que la biblia diga que la intimidad tiene que recrear que en este amor pasional podemos recrearnos que las caricias están en satisfacción ya convierte estas verdades en algo espiritual no necesitas espiritualizarlo porque lo terminas desespiritualizando la intimidad matrimonial y lo vamos a confirmar y te voy a dar un ejemplo clarísimo verdad fue creada también por dios para satisfacción únicamente en el matrimonio hay predicadores de jóvenes que los he escuchado decir el sexo es del diablo lo llegas a escuchar algo así verdad aléjense porque no el sexo no es del diablo no es del diablo es de dios y conmigo el sexo es buenísimo dentro del matrimonio y aquí es el problema que como nos lo vendieron toda la vida como pecado porque era pecado fuera del matrimonio llegamos a la intimidad y tenemos un montón de tabús entonces hay hay mujeres que creen que hasta ponerse ropa sexy para el marido es pecado no es que no le estoy incitando a la lujuria pastor y si me pongo tanga de tarzán con mi esposa no es no es pecado verdad en el matrimonio las reglas cambian porque lo que es del diablo no es la intimidad sino el mal uso de la intimidad el sexo fuera del matrimonio la fornicación entre una pareja de novios el adulterio entre un casado con una persona no casada la pornografía satisfacción propia eso no fue creado por dios ese uso es del diablo la intimidad entre esposo y esposa es bendita ante los ojos de dios honrosos el hecho sin mansilla y como nos ha dicho el doctor Alduzin en la luna de miel hasta los ángeles se echan porras verdad fue creada por dios quien nos hizo así y quien nos creó como un órgano sexual reproductor masculino y femenino y no solamente con mira si solamente tuviera la intención de procrear porque dios nos crea con zonas erógenas porque dios nos crea con esa sensibilidad lo estamos leyendo porque tiene también el propósito de traer satisfacción de traer recreación para muchos la intimidad matrimonial desafortunadamente es un tema secundario porque piensan que no es espiritual como es algo meramente carnal dicen algunos no 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 mira prioridad todo lo demás no las cosas de la casa a los niños hay que platicar la iglesia servir orar leer hay cuando de tiempo nos juntamos hay cuando se pueda y lo he visto en consejerías que uno de los dos está que se le truenan las habas y la otra parte le tacha de carnal pecaminoso pagano porque está rasgando las paredes no porque cada rato llama a ella que las vayan a rezanar porque las tiene generalmente el marido todas todas rasgadas y vamos a ver que esto es una gran mentira la intimidad matrimonial es tan importante como cualquier principio espiritual que tú puedas mencionar porque tiene el poder de unir más la relación de la pareja según la biblia y déjame te cuento según la ciencia entonces dijo dios dejar el hombre a su padre y a su madre génesis 224 te lo sabes de memoria pero quizá no lo sepas explicar y que dice después dejará y se unirá a su mujer y serán una sola carne ahora realmente se casan y se fusionaron vienen los dos pegados así como ese tipo de mellizos que nacen con cuerpos compartidos andan con cola loca o cada quien sigue su propia carne seamos honestos somos dos carnes separadas pero que ante los ojos de dios somos una unidad que al dejar a papá y mamá se unirá a su mujer a tal grado que seríamos una sola carne está hablando de una unión que yo te he dicho anteriormente cuando hablamos de las relaciones del tiempo que si yo sigo pasando más tiempo con mis padres con mis amigos y con mi mujer no voy a terminar de consolidar mi relación que muchos se preguntan cuánto tiempo es sano que vean mi familia mi papá mi mamá pastor ya me casé mira el tiempo puede ser muy relativo depende de las actividades de cada quien verdad porque un día una mujer decía es que yo estoy en casa todo el día que tienes malo que esté con mi mamá todo el día el problema es que estás más con tu mamá que con tu marido es más fuerte tu relación con ella que con tu marido y eso no lo que le enseña entonces quienes más tienen que pasar tiempo juntos son ustedes dos el propósito de dios para el matrimonio es que nos unamos y cuando hay intimidad la unión se fortalece porque y quien nos creó así quien 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 creo todo este sistema complejo o todo este conjunto de sistemas dentro de este gran sistema y quien nos creo con todas las hormonas y con este cerebro que reacciona ante las señales recibidas y que libera todos los químicos hormonas y no tener transmisores dios y hemos compartido muchas veces con los jóvenes a modo de prevención algo que ahora tenemos que ver a la inversa o sea a los jóvenes decimos no lo hagas porque puede pasar esto y usted les tengo que decir si háganlo para que pase esto y lo que sucede es que cuando hay atracción entre dos personas la mujer liberó una hormona pregunta a la santo google todo lo que quieras que se llama oxitocina el hombre libera principalmente una que se llama vasopresina donde alguien me quiso contradecir esa tiene otra función le dije investigan los últimos estudios de la vasopresina simplemente escribe estas dos palabras vasopresina monogamia y vas a ver toda la bola de evidencias de los entre comillas últimos años yo tengo mucho cuidado de no compartir algo que por ahí vi porque hay mucha desinformación entonces confirmar todo con estudios comprobados con documentos serios etcétera 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 y lo que sucede es que estas dos hormonas tienen un efecto muy similar en la mujer la oxitocina produce unas ganas de querer estar con la persona y en el hombre la vasopresina unas ganas de querer hacer una vida con la persona por eso el hombre entre comillas enamorado al mes ya dice que es la mujer de su vida y que se quiere casar a la mujer le cuesta un poco más de trabajo y el hombre es un poco más cegado en este sentido cuando aumenta el contacto físico aumenta la segregación de estas hormonas entonces por eso le dicho a los jóvenes es muy peligroso que antes del matrimonio tengan contacto físico íntimo porque estas hormonas empiezan a crear una adicción entre ustedes como sucede con las drogas con el alcohol con con cualquier cosa en la vida y si ustedes no se conocieron y su relación se basó en lo físico en la atracción nada más en intimidad cuando se casen empiecen los problemas y a los 34 24 años la segregación de hormonas disminuyan se van a divorciar por eso les he dicho estadísticamente hablando uno de los dos puntos de quiebre de los matrimonios más comunes es entre el tercer y quinto año de matrimonio donde relaciones débiles totalmente basadas en lo físico en la atracción cuando esto no es prioridad verdad cuando no es lo más importante cuando ya hay otras áreas que compiten una serie de problemas que luchan contra aquello esto se termina rompiendo la relación entonces los jóvenes tienen que evitarlo ustedes no porque ustedes mientras más estén juntos más hormonas y más ganas de querer estar juntos entonces es como un círculo vicioso o virtuoso fíjate no hay intimidad no hay liberación de hormonas hay pleitos se separa la relación sigue sin haber intimidad menos ganas de estar juntos se separa la relación pero cuando están juntos tienen más ganas de estar juntos me explico cuando están juntos en la intimidad físicamente o fisiológicamente el cuerpo reacciona buscando querer estar más con la persona hay inclusive una probabilidad estadística de que aumente el buen trato entre ustedes de que tengan una mejor relación y vuelven a estar juntos y vuelven a estar más unidos el grave problema es que veníamos así con las hormonas hasta tope y de repente nos casamos y empiezan a bajar y muchos dicen y del cuarto quinto año en adelante que hago te he contado como ateos dicen que el ser humano es una especie que evolucionó para convertirse en una especie monógama pero solamente temporal que nuestra composición química determina que estemos juntos pero por periodos de 45 años nada más y es aquí donde como lo vimos cuando hablamos de la amistad que les dije que tenemos que romper la rutina y crear espacios para nosotros sorpresa vamos a ver que en intimidad la biblia también nos manda a romper la rutina porque no tienen ganas de estar juntos ya es que lo veo ya no siento lo de antes pastor y la veo igual pues como no si desde que se casaron se van a la cama con la misma pijama de winnie pooh de felpa entonces obviamente no y siempre es su rutina íntima es la misma entonces para sorpresa de muchos vamos a ver no sé si nos dé tiempo hoy pero te voy adelantando que la biblia en la intimidad también nos manda a innovar y la biblia habla acerca de la intimidad como una actividad multisensorial donde están involucrados los cinco sentidos cuantos hombres dicen hay avivamiento no esta semana ventanas ventiladores elevadores pantalla y estos mensajes dios se está moviendo verdad en la biblia no sé si me dé tiempo de verlo pero todo adelantar en la intimidad está involucrada la vista el oído el olfato es importantísimo porque me adelanto un poquito llegan hombres puercos del trabajo y hacer ejercicio pues que hubo le encima se cooperaron o no hay dos extremos no la esposa que no quiere y el marido gañan pues que también no entendido cosas que vamos a entender el gusto y el tacto todo tiene que formar parte del acto matrimonial y todo eso aunque no me lo creas te lo voy a demostrar está en la biblia digan conmigo yuyuy ayayay entonces cuando entendemos esto y aumenta nuestra intimidad rompiendo la rutina y cambiando toda esta atmósfera multisensorial a veces hasta el lugar de repente escapándonos verdad enviamos estas nuevas señales al cerebro que al igual que lo vimos en el tema de la amistad funciona en la intimidad todo eso trae nuevas señales trae nueva liberación de hormonas trae una atracción más fuerte más ganas de estar juntos mejora la relación y disfrutamos la relación entonces una buena intimidad tiene el poder de unir más a la pareja y al estar más unida a tener una mejor relación copidiana y al tener mejor relación cotidiana una mejor intimidad entonces vamos creciendo creciendo un círculo virtuoso mejor intimidad mejor relación cotidiana mejor relación cotidiana mejor intimidad mejor trato mejor trato mejor mejor intimidad y así sigue aumentando caso contrario mala relación cotidiana no produce ganas de estar juntos no hay ganas de estar juntos no están juntos rompe la relación se rompe la relación tan enojados pero relación cotidiana pero relación cotidiana cada vez están menos juntos y por eso hay parejas que desde los tiempos de Elías nada de nada Dios querida familia así como nos ha dejado pasajes que hablan de la oración porque es algo espiritual y el discipulado y la educación de los hijos y la relación con Dios y el pastoreo y la administración de mis finanzas y lo que tú quieras resulta que nos dejó no uno o dos versículos no por ahí medio capítulo porque de repente a veces que a la biblia le tienes que rascar para ciertos temas o no que dices oye de esto no se habla mucho por ejemplo de cómo va a ser el cielo hay un libro buenísimo de Randy Alcon que se llama el cielo muy difícil de conseguir nosotros no lo tenemos les adelanto para que no vayan a preguntar y el hombre rascó de la biblia todo lo que pudo y es increíble toda la información que da pero pero tuvo el que empezar como a profundizar demasiado en cosas que sea soy cierto aquí dice no lo había visto porque no hay una información tan abundante como quisiéramos de hecho hay tratados de teología que tienen como 20 50 páginas que hablan del infierno y literalmente una que habla del cielo pero no es esto lo que sucede con la intimidad será importante o no para la pareja que dios que la conoce porque su autor su creador y el que dijo que seramos una sola carne no nos dejó uno o dos capítulos sin un libro entero y otros pasajes por ahí el cantar de los cantares el que lleva bautizado como el cristiano sutra y que nadie se me espante pero es que aquí la biblia habla tan clara que hay algunos que no lo quieren reconocer y dicen no es una alegoría de Salomón y su amada aplicada a la iglesia que es la novia de Cristo con su amado hay pasajes en la biblia que todos los teólogos de forma universal me refiero a toda la biblia no solo aquí lo explico como contexto concluyen que son pasajes que tienen doble aplicación por ejemplo hay salmos donde David habla en primera persona de lo que él estaba viviendo pero que al mismo tiempo son alusiones proféticas al mesías y se le conoce a David teológicamente como un tipo de Cristo si estudiaran más y vieran menos Netflix entenderían mejor lo que estamos diciendo en resumidas cuentas el tipo es una figura del antitipo en forma sencilla es una sombra una representación de lo que había de venir para darme a entender mejor el arca de Noé es un tipo de Cristo en el sentido que representa como todos aquellos que entraron en ella fueron salvos del juicio y fue cubierta con una brea para impermeabilizarla y que no absorbiera el agua cuando se cubrió con esta brea la palabra que se utiliza es kafar y es la misma palabra que se utilizaba para describir lo que sucedía cuando se expiaban los pecados en el antiguo testamento es la misma palabra o tiene la misma raíz de donde viene la palabra expiación miento expiación viene de kafar y cuando se cubrió el arca es kefer algo así pero es esta la raíz y el punto es que lo que sucedía con los sacrificios era que cubrían esto significa expiar nuestros pecados entonces el arca de Noé es una representación de una sombra de lo que había de venir David también lo es de Cristo ¿verdad? no es una teofanía que eso es distinto es Dios mismo en forma de algo o alguien lo que sucede con el ángel de Jehová, la zarza que habló a Moisés, Melquisedec, los ejemplos más famosos del antiguo testamento entonces en la intimidad matrimonial cuando llegamos a cantar de los cantares nos damos cuenta que si hay pasajes de doble aplicación que bien pueden referirse a la iglesia como sucedió con estos otros que te conté pero hay algunos tan claros y tan explícitos que dices a ver explícame cuál es el simbolismo aquí aplicable a la iglesia y no hay manera no queda más que reconocer que algunos si pueden aplicarse a Cristo y su iglesia pero que cantar de los cantares como bien lo indica el mismo nombre son cantos románticos sensuales perdón que te lo diga pero eróticos de lo que tiene que ser el acto matrimonial entre dos cristianos el problema como te dije hace rato que todo lo queremos espiritualizar no como la Biblia va a querer decir eso lo dice me acabo de acordar algo que dice ¿se acuerdan del pasaje que dice y subiré a la palmera y asiré sus ramas? ¿si lo han visto o no? ahorita lo vamos a ver y van a ver de lo que me acordé no nos va a dar tiempo de ver hoy eso es que estoy viendo las notas de algunas de las cosas y habla otro ahí de que comió del fruto de su jardín y te lo voy ahí adelantando así voy como a cuenta gota soltándote para que cuando te lo lea no te caiga así de sopetón y te persines y te lo advertí al principio algunos se van a espantar quizás hasta se van a enojar pero antes de ir de lleno vamos a primera de Corintios 7 y a ver que tanto alcanzamos a ver hoy de cantar de los cantares y es que de ese me subiera a la palmera viene un dicho mexicano que cuando lo comparas con la biblia dices pues si es bíblico primera de Corintios 7 versículo 3 fíjate dice el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y así mismo la mujer con el marido por supuesto que aquí hay algunos paréntesis una de las partes cometió infidelidad la otra parte primero tiene que decidir si le va a dar la oportunidad de continuar con la relación porque cuando esto sucede tiene la libertad bíblicamente de decir te perdono pero hasta aquí llegamos como matrimonio si la parte afectada decide perdonar tiene que perdonar no se vale que años después le siga recriminando y reprochando y restregando en la cara porque conozco algunos que nunca dejan de pagar la pena entonces te perdono pero te conviertes en la segunda mascota de la casa y aquí mando yo porque acuérdate que te perdoné y te da risa pero te prometo que hay casos así donde se resigna y cede toda la autoridad porque pecó al infeliz entonces no se vale decidiste perdonar perdonas bien estar lastimado o lastimada busca restauración no puedes perdonar a medias perdonar es como Dios nos perdona completo y total si lo decidiste hacer lo decidiste hacer checas físicamente que no te haya contagiado y durante todo ese transcurso por supuesto que tienes la libertad de hacer un paréntesis y esto no aplica está abusando de ti físicamente verbalmente hay humillación hay un maltrato tu vida está en peligro crees que te está engañando te puede contagiar aquí la biblia tiene otros pasajes paralelos donde se ponen cláusulas entonces esto aplica para una relación que entendemos tiene problemas como todos normal pero no hay este tipo de situaciones extremas donde no hay una violencia donde no hay un engaño donde no hay este proceso me explico porque no se trata de poner cargas sobre nadie o sea mujeres que saben que el marido le es infiel y que llega el otro patán la biblia dice que no te niegues y también dice que me seas fiel bruto entonces haciendo un lado estos paréntesis dice el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido la mujer versículo 4 no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino quien ahora voltenes a ver a los ojos con la cara más perversa que puedan poner y díganse prometo no voltear al frente pero díganse me perteneces mientras se relamen los labios versículo 5 mi versículo favorito de toda la biblia no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo de que mutuo consentimiento dice y de que hayan estado muy ocupados ese día con los niños con los quehaceres del hogar y con el trabajo dice la biblia donde están los niños aquí como una excepción y los quehaceres del hogar y el trabajo aplican o no aplican que es lo que aplica fuera de estas cláusulas que ya vimos en una relación normal dice salvo algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente en la oración y volver a estar juntos en uno y que increíble esto del final ahorita lo vamos a ver para que no los tiente satanás dice a causa de vuestra incontinencia tantas cosas aquí que tenemos que aprender no os neguéis el uno al otro a menos que sea por un tiempo mutuo consentimiento para ocuparse en la oración yo cuando me casé mandé imprimir este versículo en un cuadro de tres por ancho por dos de alto lo enmarqué lo puse arriba de nuestra cabecera y cada noche que entramos al cuarto mi amor mira lo que dice no no creas que soy yo y las mujeres que piensan que los hombres que somos no 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 lo que dice la biblia y santiago también dice que no hay que ser solo oidores sino hacedores y ahí dice que solamente por un tiempo de mutuo consentimiento para orar y yo ya oré y si no fue por ese tiempo de mutuo consentimiento digo se entienden excepciones pero lo que yo he visto es que muchos no manejan excepciones sino que de lo que debería ser una excepción hicieron una regla se entiende que un día especial llegó el hombre de mucho trabajo la mujer la tuvo impresionante con los niños ok se entiende pero de eso a que todos los días se esté negando y que en la tabla de estadísticas sean más los nos que los si eso ya no es bíblico no es bíblico que un matrimonio tenga tiempos prolongados de abstinencia me fascina este pasaje por la honestidad con la que nos habla el Espíritu Santo que es su autor porque lo ortodoxo sería que dijera y aunque se nieguen y si la mujer se niega tú varón lo correcto es tienes que aguantar no hay justificación nada de que adulteré porque ella no aflojaba no tú tienes que ser fiel porque lo haces como para Dios porque ha habido casos así no es que ella no me daba pastor no con los 10 3.23 todo lo que hagas como para Dios y también ahora del matrimonio pues tú no tienes pretexto pero Dios se va más allá de lo que suena correcto más allá de la ortodoxia de lo que debe ser y nos revela la realidad de lo que va a pasar y dice mira no hay justificación pero si se niegan lo que va a pasar te lo adelanto es esto Satanás los va a tentar entonces hay adulterios donde yo no puedo decir que el que engañó fue víctima es culpable pero quizá la otra parte a veces se convirtió en su cómplice porque había una advertencia que ignoró porque la Biblia fue honesta y dijo mira aunque no hay excusa ni justificación ni pretexto si se niegan te advierto de una vez Satanás los va a tentar no es bíblico que un matrimonio tenga tiempos prolongados de abstinencia la pregunta de oro esta noche es y cuánto tiempo de abstinencia es mucho y aquí depende de muchos factores edad estado de salud nivel de fogosidad de cada uno no se puede hacer una regla evidentemente adultos mayores quizá en ambos casos quieran ir llevándola más tranquila personas con problemas de salud tendrán que seguir recomendaciones médicas hombres o mujeres que están en algún proceso procedimiento médico lo ha habido verdad que sus partes íntimas en sus sistemas reproductivos están siendo tratados son excepciones totalmente a esto que voy a mencionar lo digo porque un día también alguien echó bronca cuando dimos la respuesta oye pero yo esto y lo otro ok se entiende perfectamente Dios no está peleado con el sentido común de cosas que son totalmente racionales una mujer en cierta parte del embarazo por recomendación médica puede tener que tener abstinencia entonces estos casos no incluyen pero me baso en dos en dos factores uno estadístico uno un poco más clínico los doctores a los que se les ha hecho esta pregunta porque hemos tenido foros de preguntas y respuestas separados hombres y mujeres en diferentes retiros matrimoniales durante tres años seguidos sin excepción alguna recomendaban porque hablaban de el tiempo en el que se va acumulando todo el líquido seminal en el sistema reproductor del varón y no sé cómo explicarlo pero después de dos o tres días concluyen ellos pues ya anda el hombre como dice este dicho como burro en primavera ya está todo alebrestado ya así de que no sé cuál es el término pero ustedes entienden entonces los doctores decían después de dos tres días el varón ya está construyendo chinches en las pies ya brincoteando todo nervioso alterado verdad y no es sano que no sano sino no es correcto que se acumule porque porque ya entonces como dice acabamos de leer la biblia quien lo dice la biblia satanás lo tienta el otro todo alebrestado y llega una cusca y es cuando cae entonces esto es lo que los médicos opinaban a la par recuerdo que hace muchos años cuando vimos la serie nos soleamos separar hombres y mujeres en grupos privados y cada quien externaba que me gustaría que no me gusta quizá hagamos esta dinámica la próxima semana o dentro de 15 días porque hay muchos nuevos y muchos que estuvieron pero que no recordaran seguramente gran parte de lo que vimos y cada quien escribió cada cuanto le gustaría tener intimidad con su esposa y por ahí había un varón que decía tres veces al día y dice bueno no manches brother terminator no o sea a ver pasa la dieta de que comes pero el consenso del 80% que después se le compartió a las mujeres era justamente lo que los médicos recomendaban que así ya en el peor de los casos tuvieran misericordia de nosotros cada tercer día varones están de acuerdo con esto digan uca uca si si o callen si no vuelvo a repetir que en el peor de los casos huir a llamiento cada tercer día los que no aprovechan su oportunidad no se quejen luego eso fue en aquella ocasión ya veremos ahorita pero fue lo que en aquella ocasión me sorprendió mucho ver que lo que ellos decían era lo que los médicos recomendaban y las mujeres por su parte decían una vez al mes está bien si no mal recuerdo el consenso era que una vez a la semana de parte de las hermanas cuando los hombres mínimo querían el doble para que se den cuenta de lo diferentes que somos ahora el problema aquí es que si estamos prolongando esos tiempos por problemas porque es lo que suele suceder estamos enojados hermanos arreglen sus problemas los están prolongando por otro factor muy común en este mundo por cansancio vitamínense busquen un nutriólogo que les cambie su alimentación coman frutas y verduras échense un red bull hagan lo que tengan que hacer personas que a cierta edad requieren una ayuda extra porque a lo mejor no te acuerdas Sara y Abraham que Dios les promete que tenga un hijo tenían 100 años casi los dos y Sara se rió y te acuerdas porque se rió y fija otra confirmación de que si hay como parte del propósito satisfacción porque ella no dijo como esta edad voy a procrear dijo tendré yo deleite a esta edad o sea ya grande pero todavía recordaba verdad y dice a poco si y hubo avivamiento pero a lo mejor no eres Abraham y no vas a concebir al hijo de la promesa pero y a lo mejor Dios no manda como mandó Abraham un avivamiento pero pero te mandó a Pfizer verdad y no es pecado que te valgas de otros métodos mientras con un seguimiento médico como ya lo dijimos verdad no se ve afectada tu salud entonces haz lo que tengas que hacer duerme más esté necesario trabaja menos pero no puedes seguir como regla postergando tu encuentro íntimo todas las noches porque no es bíblico no importa que tan espiritual seas porque el ortodoxo es no 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 si este aunque pasen tres años yo aguanto eso y más no es cierto no aguanto Sansón que era el más fuerte ni Salomón que era el más sabio y no falta quien diga ah pero los dos bien carnalotes y que me dices de David el que tiene el mejor corazón el de más fuerza el de más sabiduría y el de más corazón los tres cayeron por pecados de inmoralidad sexual no tienes idea la cantidad de pastores que en los últimos años como no la va creciendo han caído en adulterio con miembros de su congregación platicaba apenas con Abby y le digo yo no entiendo como inicia ese proceso o sea como 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 llega a suceder como 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 dan pie porque en teoría siempre hay un límite una barrera un respeto mutuo de las dos partes no sé qué pase en muchos de los casos empiezan a viajar 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 lo hacen solos y de repente el asistente o la hermana y tómala y hace poco les decía no recuerdo si fue con ustedes pero que el pecado no respeta denominaciones que justamente el año pasado se hizo un escándalo porque al mismo tiempo cayó un pastor de una megaiglesia en Estados Unidos bautista y un pastor de una megaiglesia pentecostal porque sabes qué pasó que empezaron a caer algunos de un grupo pentecostal muy famoso en todo el mundo entonces los bautistas empezaron a decir ya ves son ellos los herejes nosotros si tenemos la sana doctrina y tómala que después cae uno de sus miembros y a los tres meses sale un escándalo que hace 20 años había caído una de las figuras más emblemáticas de todos los bautistas en Estados Unidos y lo sacaron de su concilio y si es un escándalo tremendo a los que les gusta el chisme ahí está todo en internet ahí está todo no importa qué denominación la carne es carne y Gálatas 5.17 habla de la inmoralidad como una de las obras de la carne no dice las obras del diablo del pecado no de la carne nos está arraigado a nosotros y la forma de vencerla es fortalecernos espiritualmente para dominar sobre nuestra carne lo hemos visto y si bajamos la guardia e ignoramos las advertencias de Dios es una bomba de tiempo es cuestión de tiempo para que se ha consumado un adulterio repito para que no los tiente Satanás a causa dice de vuestra poca espiritualidad de vuestra falta de lectura de la Biblia de vuestra falta de doctrina de vuestra denominación incorrecta que dice de vuestra que no los escuché incontinencia puedes leer la Biblia ser espiritual lo que tú quieras pero la incontinencia según la Biblia según el consenso de los varones y según la opinión de los médicos empieza a ponernos en peligro y vuelvo a repetir estoy consciente que esto no suena ortodoxo que muchos pueden decir pero aún así pastor tiene que aguantar y donde que el dominio propio si esto es lo que suena bien y es lo correcto y lo que tenemos que hacer y lo que seguramente muchos en algún tiempo hemos tenido que hacer claro si la persona se enferma si no puede si hay un viaje largo por supuesto que tenemos que tener dominio propio y no puede ser un pretexto para andar cayendo cada rato pero son excepciones en las que yo creo completamente que la gracia de Dios como le fue suficiente a Pablo no será nosotros para salir adelante pero de eso a violar con alevos y ventaja un principio bíblico en el que Dios dice no se nieguen porque los va a tentar y es distinto ahí está la palabra y por algo está y mi pregunta más allá de lo correcto es porque el Señor permite que esto esté en su palabra porque es la realidad de lo que sucede entonces no podemos nosotros prolongar los tiempos hagan lo que tengan que hacer pero tiene que empezar a ver avivamiento vamos a ver la próxima semana algunos consejos para los varones porque algunos de aquí van a salir y van a llegar a casa al rato ya viste aprendiste o no que hubo le se va a armar o no se va a armar a ver solamente te adelanto no es una cascarita y tu mujer no es tu compadre hay todo un previo durante el día y en el momento de la intimidad que tú tienes que llevar a cabo hablamos hace rato de cinco sentidos ahí te lo dejo como pista nada más hay un ambiente que tú tienes que preparar hablaremos a las mujeres también su parte y hablaremos de los pretextos y veremos lo que la biblia dice y si quieren llevarse tarea pueden leer cantares capítulo 4 y cantares capítulo 7 o todo cantares si quieren pero esos dos se los dejo de tarea y van a comenzar a aprender muchísimo cantares perdón 4, 5, 6 y 7 aunque hay más información en el 4 y en el 7 el 5 y el 6 revela también algunos detalles importantes hablaremos de estos cinco sentidos y por supuesto ahí está la vista o sea que toda la parte física la parte visual es lo que quiero decir verdad y todo lo demás que tiene que ser considerado durante el día y previo al momento de la intimidad entonces va a estar interesante se va a poner bueno y mientras tanto pues ya tenemos tarea mis hermanos que hacer verdad y ya iremos viendo más ideas cosas que nosotros tenemos que ir implementando en esta relación solamente adelanto los hijos no pueden ser un pretexto y muchas veces lo llegan a ser y y he conocido parejas que antes de tener hijos la llevan increíble y cuando nacen los hijos se viven tanto por ellos y los satura tanto y los desgasta tanto que sin darse cuenta rompe su relación y necesitamos aprender a tomar ciertas medidas y una de ellas es hay tiempo con ellos sí pero hay tiempo que tienen que tener ustedes necesitan determinar tiempos para ustedes para su privacidad no con los niños obviamente no van a estar ahí no a lo que me refiero es a que hay niños que están ahí con los papás hasta las 10, 11 de la noche se duermen con ellos los papás no pues ya ni modo no que ni modo ni que ni modo sacan las patadas del cuarto amárralo y aviéntalo en su recámara entonces pastor es que hay muchas cosas aquí nuestra casa es muy chica y hay familias que a lo mejor tienen un mismo cuarto verdad y tendrán que escapar si dice de pinta mandar a los niños a la tienda y aprovechar hay muchas cosas que ya tendrán que ir viendo pero mi punto en esencia es este no existe más que un pretexto en la biblia fuera de las cláusulas que ya vimos en una relación normal el único pretexto es un tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente en la oración y si ya oraron pues entonces no hay pretextos vamos a dejarlo hasta aquí vamos a orar déjenme poner notas de donde me quedé para no perderme la próxima semana Dios te damos gracias en esta noche por tu palabra te pedimos que tú nos sigas guiando y quitando toda venda todo tabú de nuestros ojos de nuestra mente Señor quita también toda contaminación toda perversión todo aquello que no venga de ti y y permítenos disfrutar de de la libertad de la intimidad matrimonial disfrutarnos y recrearnos y fortalecernos también como pareja en estos tiempos íntimos Señor guíanos y háblanos a través de tu palabra que no sea un tema que traiga contienda y conflicto reproches reclamos sino al contrario reflexión arrepentimiento convicción y decisiones Señor que traiga bendición de nuestro matrimonio y que podamos comenzar a disfrutar de lo que tú has preparado para nosotros que así sea hecho Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.